Pues sí, cambiamos de tema porque otra actividad del sábado por la tarde fue el bingo benéfico de la Asociación Adimar, un bingo benéfico muy seguido donde se repartieron interesantes regalos. La Asociación Adimar de Guardamar celebró el pasado sábado un bingo benéfico. Fue un bingo de regalos. Se celebró a las seis y media de la tarde en la sede de la asociación situada en el centro de convivencia en la avenida Cervantes. Los beneficios recaudados en este bingo fueron a favor de la Asociación Adimar de personas con discapacidad física, psíquica y sensorial. Este bingo de regalo tuvo un gran éxito ya que el salón estaba repleto de personas dispuestas a jugar al bingo por unos regalos y hacer así un acto solidario. Por otra parte, la Asociación Adimar está organizando distintos actos benéficos para cubrir el ámbito lúdico del municipio de Guardamart, tales como teatros o actividades musicales, exposiciones y la participación en actos culturales como la Feria del Libro o el Mercadillo Medieval. Adimar cuenta con un horario de atención al público los martes y jueves de 11 de la mañana a 1 de la tarde y prestan servicio de información, orientación y asesoramiento, servicio de atención psicológica, fisioterapia y logopeda en horario establecido según cada caso y con cita previa.